En el escenario, el sueño musical de Oaxaca, Grupo Fantasía, de la Dinastía López, comenzamos. Y vámonos iniciando la hora de escándalas, rico, vive. Y aquí está vos. Y bueno, no te quedamos, vamos. Ya cerrando con brocha de arrojadísima, venlo. En este baile pasateco. Y ya para la raza bonita que se quedó, para seguir bailando, para seguir invirtiéndonos en esta bici. Prima noche, para la raza bonita de Río Santiago, el saludito. Felicidad con la raza bonita, sonamos sabrosito, el sueño musical de Oaxaca. Y ya para la raza bonita, sonamos sabrosito, el sueño musical de Oaxaca. ¡Viva la nueva raza sonidera! ¡Váille, váillela! Música Filmación Slau, presente en los mejores eventos Rimos, rimos, eso, baila, baila Filmación Slau, presente en los mejores eventos 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 Música 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 enviamos unidos ya para toda la sabidísima gente compadre, para la raza muy de allá de San Miguel Nuevo, para este próximo 28 compadre 28 de octubre ya para el amigo Eleazar, ya confirmado por ahí el evento así que para la gente muy de allá de la Sierra Mazateca, gracias por estar acompañándonos en esta noche en esta vicio velada, para la gente bonita de San Gregorio, también por ahí de ese lado compadre, y donde está la gente de San Gregorio esta noche ya todos pelos, verdad no es cierto, no es cierto compadre estamos también, ahora si que invitamos a la raza para este primero de noviembre también por allá de ese lado, y estaremos trabajando para la gente bonita de San Gregorio saludito especialmente para la gente bonita que vino por ahí a amarrar el evento dice, bendita linda dice de la luz Chichotla y Santa Clara Huautla carnalito, para toda la sabidísima gente y nos vamos rápidamente con música solidaria compadre, para toda la gente bonita que está bailando que está disfrutando en la fiesta compadre primera vez que se hace el baile aquí en esta zona de Santa Marta acá titla compadre, agradeciendo la invitación que se nos hizo por parte de Promociones García y bailes de la región Mazdeca compadre enviamos a los cordiales también a toda la gente bonita compadre que nos acompañe en diferentes lugares allá para mi amigazo Sombra Jiménez ahí como nos conocemos allá en el Facebook compadre a toda la raza bonita a todos los compañeros músicos que ya pasaron compadre hay que disfrutar de la fiesta vamos rápidamente el tema compadre se llama no me llames más dice vámonos 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 No me escribas más, no vengas a joder, porque ya no soy el mismo, no me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque la vida es muy alta y azul no me importa. Música Música Ay, ahora te llamas a mi, en el mismo momento otra vez, sé que me canto, me canto, me quiere volver a ver, y le voy a responder. Para dejarte saber que no me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque ya no soy el mismo, no me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque la vida es muy alta y azul no me importa. Música 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 No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque ya no soy el mismo, no me llames más. Música 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 Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Ya no llores una chica, no estés pensando en él Eres apenas una niña, que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverás No debes llorar más, cuando lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes de entretener, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí soy yo Yo siempre quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que haya llegado hoy a tu corazón Son cosas del amor, que te harán llorar Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que te harán llorar Son cosas del amor, que haya llegado hoy a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor, que te harán llorar 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 Hay nomas vamos, una vez acerca de la igualdad Son cosas del amor, que te harán llorar Son cosas del amor Son cosas del amor Bueno, ya de Ryo-Sapo Que hoy sigue divirtiéndose Sí, como es pasado, es la chévere de Chévere Donar. Seguimos. Claro que sí, carnalito. Vamos a complacer a la gente bonita que está solicitando sus temitas, por supuesto, allá para la gente bonita que radica aquí en la ciudad de México, compadre. Allá para los grandes amigos que nos están viendo en la transmisión en vivo, por supuesto, a la raza bonita que nos está viendo desde Santa Rosa, San Miguel Nuevo, allá para los grandes amigos de Colonia, Colonia Guadalupe, también nos están por ahí, compadre, y por supuesto, a toda la gente bonita que radica aquí en la ciudad de México, en el Estado de México, compadre. Vamos a el siguiente temita. Poco a poco vamos a empezar a armar el ambiente de esta noche, así que ustedes ponen el ambiente y nosotros ponemos el temita, compadre. Para la raza de la luz, compadre, que quieren bailar charanga, carnalito, cómo no, vamos a complacerlos. Allá viene ya para Mari, dice, compadre, temita allá de Teresa, dice, compadre. También allá para los amigazos de San José, Linda Vista, cómo no, compadre, que están presentes en esta noche bailando, disfrutando. Allá para la familia Pineda, compadre, cómo no, temita. Se llama, yo me voy a trabajar, bailamos, dice. ¡Baila! 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 Ya me voy a trabajar, para la familia gozar. Ya me voy a trabajar, para ir a costar Hombre, yo ya no seré, trabajando ganaré 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 A mi Dios le pediré Y muy feliz yo seré A mi Dios le pediré Y muy feliz yo seré Para la Navidad pasar Ya me voy a trabajar Para la Navidad pasar Ya me voy a trabajar Y por supuesto seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos pasando la paz Chévere, chévere y a todo dar Para la gente bonita que está acompañándonos en la transmisión de vivo En la página oficial de los López Grupo Fantasía Y el saludo ya para la familia Escobedo Que nos acompaña desde Santa María, Chichotla Hablacito, la bailamos, la gozamos, carnalito Haciendo homenaje, compadre A toda la raza que siembra café Allá en la luz, Chichotla, compadre, cómo no Y en todas las tierras mazatecas De nuestro bello estado de Oaxaca Se llama Piscando café Dice ahora Quince, aquí la razón Y la razón es la un presente En los mejores de febrero Si tú no bailas Fuerza de amor A mi cafetal voy a trabajar Cortando café para progresar A mi cafetal voy a trabajar Cortando café para progresar A la vez caeré, cortaré café en mi cafetal Yo trabajaré, a la vez caeré Cortaré café en mi cafetal Yo trabajaré A mi cafetal voy a trabajar Cortando café para progresar A mi cafetal voy a trabajar Cortando café para progresar Pijando café yo trabajaré En mi cafetal muy feliz seré Cortando café yo trabajaré En mi cafetal muy feliz seré Cortando café Cortando café Pijando de cómo ¡Gracias por ver! 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 Ay, el tema eso Sonidero va a bailarlo Para disfrutarlo en esa bellísima madrugada En esa bellísima fiesta Continuamos, continuamos con ese bellísimo evento Recuerden que nosotros estamos Cerrando con broche de oro En ese bellísimo evento En esa bellísima fiesta, carnalito Por supuesto, ahora sí fue un placer El estar hoy, amenizar este gran evento Aquí en la Ciudad de México, compadre Y por supuesto también agradeciendo al público Que nos acompañó en esa noche Que nos ha apoyado bastante, compadre Ya que sin ellos, este proyecto de Grupo Fantasía No sería posible Allá para la familia Rocha Allá para los grandes amigos que nos han acompañado Y por supuesto nos han apoyado mucho, compadre Nos vamos con el siguiente temita y el último, carnalito Claro, por supuesto, para toda la raza bonita Así que para los próximos eventos Agradecemos allá para la gente que se estuvo acercando Para ir amarrando, para ir las fechas, compadre Para este próximo 28 de octubre Allá, por supuesto, en San Miguel Nuevo Para el primero, allá para la gente bonita de San Gregorio Comadre, que sigue estando presente Por ahí desde el ano Para el próximo 3 de noviembre Allá con la gente bonita de Santa Rosa Con la familia Pineda Hasta allá estaremos trabajando Para el 4 de noviembre Estaremos con la gente bonita del voladero Así que sucesivamente salvemos En los próximos eventos Así que nos vamos, cerramos Con broche de oro, suena la carnalito Se llama la cumbia de los pajaritos Báilala Familia Carrera ¡Viva! 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 Filmación es low, ritmo Así que de esta manera estamos cerrando Este bellísimo evento, esta bellísima fiesta En honor a todos los mozatecos De toda la sierra, la sierra cañada mi hermano Gracias, nos vamos Gracias al público presente Gracias a la raza bonita que asistió a este bellísimo evento Gracias a las promociones artísticas, García Por la invitación Esto ha sido el sueño musical de Guajata Gracias a las promociones artísticas, García Gracias a las promociones artísticas, García Música ¡O da la cosa de a Riko que ya nos vamos! ¡Sabor, sabor! Firmación Slao, presente en los mejores eventos Firmación Slao, presente en los mejores eventos Firmación Slao Firmación Slao